Buenos momentos, entre amigos, ya está listo el asador, abrite un vino Con carne a la parrilla, asado con humor, con carne a la parrilla, la fiesta ya empezó Con carne a la parrilla, llegó la diversión, con carne a la parrilla, la fiesta ya empezó Yo quise darte todo, todo de mi vida, y saqué de mis adentroso que ahí decía Una obsesión inmensa por hacerte mía, y una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto, fue por demás luchar contra todo su encanto Yo arriesgué contigo hasta la última gota, un llanto que refleja mi triste derrota Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr en tu alma motivar El amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí Con las manos que Y a papá Hey! 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 Liberahúe Oh sí ¿O no lo soy hermano y la bueno? ¡Ello! ¡Claro! Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demasiado, ya no encontré todo su encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Un llanto que refleja mi triste derrota Y ahora te das Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás? No sé, no sé Todo lo que no me dices ya a mí ¿Quién llorará por ti como yo? ¿Algún día? Primero salud, vamos a brindar Vamos a brindar Brindemos Por la vida Por la vida Has trabajado con muchos galanes ¿Sí? Como así en la primera impresión de Alfredo Silva con ese look Mirá Esa camisa, ese saquito y ese rostro Así como hoy estuve en un boliche ¿En serio? No me digas Y un patoica me hizo una propuesta Tener sexo conmigo a cambio de que le haga la promoción de un detergente Obvio que no acepté porque mi personalidad es fuerte Tan fuerte como el poder de ese engrasado Rinde hasta cuatro litros Sabón limón Buenísimo Me pasas el teléfono del patoica Qué lindo que arrancamos Miren la belleza que tenemos hoy Señor Cristian Sancho Y la belleza La diosa La diosa La diosa Bueno, gracias No es para tanto tampoco Pero que La señora de revista La señora de revista Las piernas que han vacado Para esas escalinatas impresionantes del Maipo De tantos teatros Gran comediante también Gran comediante Gran comediante Que es hermosa Si no era gran comediante ¿Con cuántos capocómicos increíbles trabajaste? Con todos Con todos, claro Sí, con Marrone Adolfo Estralla Alfredo Barbieri Tato Bores Juan Verdader ¿Cuál era el que más te divertía? José Marrone José Marrone No, no, no Lo más Qué lindo ¿Quién era? Me saco el saco y me pongo el pongo Sí Además Era como muy gracioso Porque Como lo veía en el escenario Era en su vida O sea, fuera de la escena Era como que no No componía un personaje Era él mismo Mientras que otros cómicos no Eran totalmente diferentes Como Olmedo Como Como Estray Como Alfredo también En los camarines Ya eran como más serio Eran como que no te daban bola directamente Pero Marrone no Marrone era algo Maravilloso Siempre con los trabajadores también ¿No? Con todo Marrone tenía una amistad Era con todos igual Desde el empresario Hasta el último Hasta la acomodadora Hasta el que cerraba el teatro Para él todos eran iguales Todas eran personas Y todos eran importantes Qué grande José No, no, no Era un genio Una pregunta ¿Sos romántica? ¿Te gusta? Bien silba Co-conductor Muy bien Qué sensualidad tengo para ciertas cosas Pero no olvídate Pues yo soy muy romántico Porque yo El otro día La sorprendí a mi mujer con flores Sí Rosas o claveles No, con flores El albanil que tengo del fondo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vante Sergio Moro! Yo conquisto con esto Mirá Mirá A mí seguro que sí Me conquistaron Mirá No, no Métanse en la página De Moro Cocina El otro día Hizo una pizza con chorizos Sí Vi la receta De una pizza con chorizos Siempre estoy subiendo recetas Así que ahí pueden ver Muy bien Y especialista en carne Mirá Y acá tenemos Una pamplona Tenemos un vacío Los chorirroja tradicional Chorirroja Trajimos Sí Ahí tienen vacío Tienen molleja Así que tienen para disfrutar Muchas gracias Gracias a ustedes Sergio Moro Nosotros tanto Silva Larry como yo Tenemos una parte Que las mujeres Lo piden muchísimo El tema de los abdominales A mí me sobra abdominales Claro, claro No, no Por favor señor Mire Vamos a matar Mire Miren lo que es esto Miren Miren Para ustedes Para los que están No, no Miren Yo vine a comer A mí me dijo No, no Yo quiero que muestres Yo quiero que veas No, no Yo quiero ver Yo quiero ser un catador Sí A ver Por favor le pido Muestre Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto Mirá Mirá Muestre 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 No, no Hay gusto para todos Sí Aplausos Saquémoslo Porque ya hay gente Comida A ver No, no No, no Por favor No hace falta No, no Pero hay gusto para todos Yo tengo Mi mejor amiga Sí Que se llama Gloria Que ahora me va a matar Que ahora me va a matar Porque la nombré Le gusta el hombre Así grandote Gordito Y con pancita Con pancita Si no tiene pancita No sale Este no será mucho No, no, no Le gusta así Bien fornido Háblale de nosotros Háblale de nosotros Háblale de nosotros Es bueno comer un pedacito de carne Un pollo Siempre Es más Y darse el permitido El asado de los domingos No, y acá Y acá aparte Con amigos Me parece que es una linda comida Nosotros los argentinos Tenemos eso Que está buenísimo Que es saber compartir Una comida Invitarte a casa Vení No hay problema de horarios A mí me pasa eso Cuando viví afuera Tienen por lo general La costumbre ellos De decirte Bueno veníte a comer a las 10 Pero a las 12 Te tenés que ir Son dos horas Y es muy Muy No, vos que habrás vivido afuera También Lo viste eso Y el argentino Tiene ese carisma Esa caridez Para invitarte a tu casa Y eso lo disfruto Nosotros nos juntamos los domingos Comen el asado Con tachita Con tachita Mirá el caramelito Mirá el caramelito que viene Sí Hola, lo bonito Hola, la copolita No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que se juntan Juega de chinchón Sí, sí No, no No, no Yo Ernie Vino Ernie Por favor Corta un abrazo Con el mago Ernie No sabés lo que es este mago Es extraordinario Sientese acá ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mimi? Hola, muy bien Bien, ¿cómo están? Bien, muy bien Primera vez que venís acá, ¿no, Mimi? La primera vez Muy bien El mago y la nueva Bueno Claro, el grupo que tocó primero En algo fue el nuevito En algo fue el nuevito En algo fue el nuevito, ¿viste? Bueno, bueno, acá ¿Cómo andás, Cristian? Muy aprovecho Gracias Gracias Es que la gente me conoce del cine Buenos días ¿No nos saludan? ¿Qué pasó? Sí, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Larry, Alfredito? Amigo 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 Bueno, voy a hacer un truco Que me llamaron para hacerlo De cuatro cabezas Qué lindo Lo resultado es un grupo de cumbia Qué flash Bueno, bien Vos sabés que la gente me conoce del cine Voy todos los miércoles Bien Qué bueno Pensá que vos tuviste con marrones Bien Bueno Che Peor es trabajar ¿Eh? ¿Era hacer esto o entrar a la Guardia Urbana? Bueno Puede ser Bien Tomá Te ven a pista No Vamos Una pista Una pista Una pista Un chiste malo Pero así La verdad es que sí Un chiste malo Bueno Pasa que no había otro mago Que podía venir hoy Bueno Voy a hacer un truco de cartas Que uno le va a hacer Ayer me traje 52 cartas Y ahora me siento mazo Así que ¿Sabés tirar las cartas? Sí No, pero no así ¿Cómo? No, no De adivinación Algo bonito para el amor Mira, para el amor Yo para el amor Tengo un chico Porque no ando Los hilos altos son buenos para el amor No, no Si te vas ahí no te ve nadie Bueno, mira Voy a hacer un truco de cartas Larry Ahí está Y Christian ¿Podrías levantar la mano un segundito? Necesito a alguien que quiera participar Christian Sacó una carta La que vos quieras No se la muestre No, yo no quiero ver nada Ya está Si querés la podés mostrar ahí en cámara En cámara Ahí está Bien Y ahora si Christian Permíteme la carta No lo van a poder crear Lo que voy a hacer Lo voy a adivinar No, no No sé mucho del amor Pero sí Lo dejo por acá ¿La vieron? Hago este corte así Y hago acá Y fíjate que la carta ahí ¿Era esta? Epa Para, para, para Comenta, sedito ¿Y cómo? Mirá, mirá Mirá La dejo acá Y hago este corte Ahí, ahí Y la carta baja ¿Viste? Porque son todas las cartas iguales No, no 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 No, te lo voy a hacer No, no son iguales Sí, sí, son todas iguales Sí, sí, sí Te lo voy a explicar Cómo es el truco No, no No, no pasa nada No lo defiendan más Yo no lo defiendo Lo que pasa es que estoy a full Estoy a full No Bueno Esto Cristo no lo puede creer Piense, es un idiota Pero no había otro No había otro Bueno Y voy a hacer un truco de cartas de verdad Este truco voy a hacer de cartas Vamos a ver Acá sí quiero mostrar Que son cartas totalmente distintas Como pueden ver Totalmente diferentes Y voy a hacer La famosa mezcla americana Que es esta acá Que hacen en Estados Unidos Muy bien Y después está la mezcla española Que es la mezcla de la ciudad carna Que es igual Solo que ayer la separan Y después la juntas Sí ¿Alguien es español acá? No Mi sueño Si no lo haríamos Bueno Eso no es español Sí, sí No, no Bueno Decime Mimí Decime alto Cuando vos quieras ¿Sí? Ok Dale Ok Lo que vos quieras Stop Bien Ahí está O stop Bien Me siento como en casa Vivo solo No mires la carta No mires la carta Bien ¿Ya está? Quiero que me hagas la carta ahí No, muestra la, muestra la Ahí está Perfecto, perfecto Bien, bien Ahora Permitime la carta Ahora sí La dejo acá Y quiero carna que vos mezcles Tranquilo mezcla Cómo no Ahí está perfecto Ah Y traje una bolsa Vamos a ver cómo sale este truco Una bolsa ahí vacía Como podés ver Lo voy a cerrar Y carna Por favor La carta ahí La vas a tirar acá adentro La carta El mazo El mazo El mazo Gracias Larry Bien Y ahora sí Fíjate Te voy a hacer una reflexión Bien Y vamos a intentar Reflexión Voy más despacio Bien Bien Bueno El show es para ustedes Yo ya lo vi este show Bien Bueno Y voy a intentar Pescar la carta Voy a intentar pescarla Es difícil este truco de pescarla Este truco me hace acordar a mi novia Mi novia es de acuario Es un bagre No vos es que Vas a acordar a ella Una relación No sé por qué Cuando uno va de pesca A ella la conocí una vez en un barco Yo estaba contemplando los calamares En eso la surubí La mitad mis camarones Le agarré a los mejillones Y le di un besugo de lenguado Dijo Te estás pasando de la raya Sardina de acá Empezamos mal la relación Hoy somos una paella consolidada Entre ella y yo Hay trucha, pasión A uno que está en flores Se llama atún y yo Yo le hago mimito Le digo sushi sushi Y luego ahí me pescará y salmón No vaya a ser que me haga cornalito Y a pesar de todo Me agarraba Y se me brotó la cara Y le digo Acaba ya Acaba ya Así que bueno Vamos bajando la corvina Y para este truco Donde se ha hecho mucha mer Lusa no entra dentro del guión Una carta pescada No lo puedo creer Y hay una sola carta pescada ¿Te acordás cuál era la carta pescada? Oh, Dios ¿Sí? ¿Cuál era? ¿Era esta? No Bueno, y los dejo almorzando tranquilos, yo me voy. El médico me recomendó aire de la sierra. Maravilloso porque además el mago tiene un sentido del humor. Me perdí a Luis, mago. No, 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 no. Un maestro. Anotá mi quid, 23 de su año, tengo que hacer magia. Gracias. Ahí está. Bueno, ¿quieres arrancar con la buchiletecito? Me encantaría, me encantaría. Fui al psiquiatra, fui al psiquiatra. ¿Qué me diga? Estoy loco, estoy loco, me creo que soy un puente. Soy un puente. Escuchame, dice, la semana pasada te querías una autopista. Ahora te creo un puente. Me querés decir, ¿qué te está pasando? Y en este momento dos motos y tres camiones. Yo tengo un primo tan rata, pero tan rata Que los domingos no va a misa La ve directamente por televisión Y cuando llega el momento de decir, bueno Para dar, ¿viste? Una limona Cambia de canal, hijo Es una rata Es una rata Era mi cumpleaños Mi suegra me dice, feliz cumpleaños Ojalá que se le cumplan todos tus deseos No se arriesguen Escuchame la cosa, Cristian Porque arrancaste como modelo Después empezaste a laburar como actor Muy bien Muy, pero muy bien Cuando yo estaba haciendo la obra con él Él hacía, obviamente, como siempre, un galán Y yo era una torrante Que en un momento salía Y le daba un beso en la boca La agarraga, le daba un pico Me acuerdo Vos sabés que me acuerdo mucho de la función La primera función que le hicimos Que hicimos eso, que hicimos lo del beso Fue la, ¿te acordás de? Yo tengo tu perfume Claro, porque él sacó una línea de perfume Sacó una línea de perfume muy rica Entonces, cada vez que íbamos a una ciudad Se venían las chicas que se sentaban Le estaban esperando a este No, digo Percy a mí Que estábamos con una panza prominente Sí, se la decía No, pero vos sabés que era una función caótica Porque se había cortado la luz Oh, una vez se cortó la luz Esa misma función Y decidimos seguirla sin luz Imagínate Y el vestido de Batman no sabía cómo hacer ¿En San Vicente? En San Vicente fue así En San Vicente Se cortó la luz Y estamos en plena función Y le dan a Calabrosa Faltaban 20 minutos la función Había una de dos La gente no se quería ir ¿Dónde te sucedió? Villa Gesell ¿En Gesell? ¿Te cortó la luz en plena función? En plena función ¿Comedia o revista? Comedia Comedia Y seguimos trabajando Con Pablo Alarcón También estaba Sandra Smith En esa obra Y se cortó la luz Y bueno, seguimos Es dificilísimo Venían y pusieron velas Venían velas Hoy los celulares ayudan Hoy claro Hoy también se vino una tormenta Todo Pinamar Porque viste que está enfrente Cruzales de la ruta Y enfrente de la Villa Gesell Fue terrible, terrible No, no Es horrible Cuando a los actores Les pasa esa cosa Que o se corta la luz O tenés ese Que te olvidaba la letra De golpe Ese es un plan Y ahora Tiene que entrar Bueno, viste que se cortó la luz Hace dos días en New York Justamente cuando empezaba La función de todo Impresionante Pero todo New York Quedó sin luz Toda la ciudad Exactamente Con los que nos pasamos A las 7 de la mañana Ah, a las 7 de la mañana Pero duró bastante Bueno No, gallego decía Viste, Manolo Se cortó la luz Estuve Dos horas Dos horas Cerrado en el ascensor Y yo Dos horas En la escalera mecánica Papá, papá, papá Tengo dos noticias Una buena Y una mala No, bueno A ver, a ver Decime la buena Los airbags de tu auto Andan fenómeno Amigo, vos fabricabas perfume Sí Dos fabricantes De perfume Se perdió En una colonia Pará, pará Hablando de colonia Y toda esa cosa Mimi ¿Te ha pasado? Había esos plomos Que llegaban al teatro Plomos, eh Una cosa Que venga Este señor Con los plomos de flores Que le ponen el pecho Que le ponen el pecho Me voy yo Al revés Es al revés Pero pará Y estaban los plomos Y estaban los plomos Con los diarios Viene uno así A traerte A traerte No sé Un regalo lindo Estaba con los diarios Primera fila Con los diarios Cuando vos ves en la platea Sí Que hay señores Que tienen diarios Bueno, imagínate No Sí, el diario tapa todo No, pero Avisábamos Y venía enseguida El acomodador Y los sacábamos No, me digas Claro, sí, claro Era que te acomodabas No, hablamos de flores Pero pará Regalos Habrás recibido No, no, sí, sí La verdad que sí ¿Solo flores? No No, no Yo siempre contamos algo Que Norma también lo contaba Y es como difícil de creer Pero nos pasó Nos sucedió Yo era muy jovencita Que eso yo hacía No sé Tenía 21 años Porque yo te digo una cosa Yo tiré 21 años Y no creo que haya habido Una mujer más bella Que yo a los 21 años Eso lo sé No tiene nada que ver Lo que soy ahora Pero lo que yo fui Yo recién ahora Veo fotos mías Yo dije Pucha, lo que yo fui ¿Cómo no me di cuenta En ese momento? Ah, sería multimillonario No, no No te quepa la duda Pero qué regalos Qué regalos Bueno, terminamos Bueno, de la función O del teatro Salimos Mamá siempre con nosotros Los camarines ¿Tú mamá se acompañaba? Todo el tiempo Ah, ¿sí? Sí Por eso yo nunca supe Después del teatro Ir a tomar un trago Como hacían mis compañeritas Claro, claro Nada, mi madre Muy castradora en ese sentido Bueno, salimos Y estaba el que El sereno del teatro ¿No? Éramos las últimas El portero Y dice Chicas, acá Y dejaron este sobre Para ustedes Bueno, agarramos el sobre Norma lo abre Y ve una llave En un sobre la llevo en un auto Sí ¿A cada una? Te juego por mi madre Que es verdad ¿A cada una? No, un solo sobre No sé para qué Pero era para las ponds Y era la llave Y entonces mamá dice ¿Qué es esto? Dice, bueno Viene un señor Y me entregó esto Y dijo Que vayan Puedo nombrar la cochera Que está a la vuelta Por la avenida corriente Grande, ¿no? Sí, sí Dice, ahí Ah, la verdad es que Abajo de la cochera Abajo, ahí en esa cochera Está el auto Cero kilómetros Que Bueno, no sé Si serán miradores Conocidos de las chicas Pero bueno Es un regalo que les hace Qué bueno Y anduvo bien el auto Muchos kilómetros No, no, no Yo, chocha Yo dije Ay, Norma también Mamá dice Sírvase Devuélvaselo A mis hijas No necesitan Mis hijas tienen auto Y yo tenía un pie 600 Me quería matar Que cada dos por tres Me dejaba Por la verdad No, no, no Fue terrorífico Mira Y la verdad Que nos peleamos Con mamá No, pero aparte No lo conocía el auto Había hombres Que se la jugaban Había tipos Que se la jugaban Que tenían plata de verdad En ese momento También era más fácil Comprar un auto Y hoy por hoy Ya es A lo utópico Pero en ese momento No va Pues no sé si lo va a contar Mira, yo creo que Nada es fácil De comprar un auto A alguien que no conocés Y que sabés que nunca Demasiada generosidad Pero ahí está Hay historias Y hay un admirador No te quiero sumar En la lista Pero hay gente Que le han regalado Departamentos Autos Este No, yo no ¿No? Bueno Pero hay Han contado De mujeres que le han regalado Departamentos Y todo ¿A usted le han regalado algo? No No, no A mí sí A mí sí El único que me regaló Un No, un piso Es mi marido ¿Por qué? Porque ya había nacido Mi hijo Y yo tampoco No, ahora sí la tengo Bueno, pero bien Pero Usted está bien Pero es una familia No, no Sí, pero es que no he tenido Amantes A ver ¿Qué te crees? Una vez sola me regalaron ¿Qué te regalaron? Para mi cutedo Dos cajas de alfajores No lo podía creer Ahora acostéte temprano Mañana Tienes que salir a venderlo Es tristeza Sí, sí Silva ¿Qué regaló? ¿Qué regaló? ¿Qué regaló? Te traje este regaló Espero que te guste No sé cómo lo vas a tomar Un paquete hermoso Con un moño Lo abro Era un mate Pero este mate No tiene agujero Por eso te digo No sé cómo lo vas a tomar Se ríe Vivi Es bueno Este es nuestro marrón Este es nuestro marrón Ojo con lo que vas a agarrar El balde No Te pido por favor No, 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 no Pero me lo regaló Mingo Ese balde Te pido por favor Pedíle a Niva Que te regaló La industria argentina Papá Y yo necesito esto Para mi cocina Estoy entendiendo Cada vez mejor el coreano Es impresionante Sentí como que Algo de la cocina ¿Qué te hace la tita merendo? A la clave de Romy ¿A mí no? No, bueno Para vos también Hay un montón de 30 preguntas Vamos Escuchame ¿Cómo fue laburar con Bilardo? Hermoso ¿Ese fue tu primer laburo en tele? El segundo El primero fue Los Buscas Una novela que hizo Por lo de Charly Y Nancy Dupla Y el segundo fue lo de Bilardo Bien, bien Va Una experiencia Pero ¿Cómo fue laburar con Bilardo? Hermoso Porque fue una persona Que primero nosotros Lo admirábamos mucho Por el Mundial 86 Todos teníamos ese recuerdo Era un elencaso Entonces Lo que hacía Tanto Dani Dátola Como el director Como toda la gente Porque imagínate Una persona Que no había actuado en su vida Trataban de guionarlo Y el tipo estudiaba Yo me acuerdo Pero lo venía Sabiendo perfecto En el ensayo Pero cuando iba a grabar Prendía la luz Prendía la cámara Y se ponía muy nervioso Y no se acordaba de nada Venía el blanco Se ríe el dato Ese, claro ¿Qué pasaba eso? Dato la sabe de afuera Para que no de televisión No es fácil Pero bueno Lo seguimos a él Sí, sí Aparte del programa Fue algo que Fue maravilloso Porque lo seguíamos a él Él improvisaba Y lo seguíamos Entonces Todos siguiendo Al doctor Y realmente fue un tipo Que queremos mucho Y a mí me quedó Un recuerdo hermoso Porque fue un tipo Muy sabio ¿Y alguna anécdota graciosa? No, tiene 70 millones ¿No? ¿Hay alguien que tiene Una anécdota en la vida? El Bilardo ¿Cómo convocó A la Orticochea En su momento En el medio de la ruta? Lo hizo llamar Para el 86 Por la Orticochea Un jugador que jugaba De tres en Boca Entonces Lo llama Le dice Escúchame a la Orticochea Escúchame ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, me estoy yendo Y ahí ve Saladillo Me dice Que camino a Saladillo Estoy yendo Estoy con el auto Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Lo espero Lo espero Lo espero Una vez que pase el peaje ¿Cuál vez pase el peaje? Usted va a ver un auto Así de color tal Ahí voy a estar yo Bueno Lo anécdota en Che Va por la ruta Pasa el peaje Y estaba el auto De Bilardo A la derecha Me oye Se tira para la derecha Va Vení Vení Y lo empieza Lo hace caminar Por el medio del campo A una casa Que estaría Supamente a 30 metros De la ruta Abandonada Toda destruida Entonces le dice Cuéntame la cosa Y ahí va un pedazo De ladrillo Y se va Esta es la cancha Va a jugar De este lado Y va a ser De acá para allá De acá para allá Y este va a ser tu juego Así lo convocó El Orticochea Para la selección argentina Me dio un resultado Porque salió campeón del mundo Sí, sí Hay una anécdota Que yo después la escuché De la boca de Rugger Y que era Yo pensé Bueno Obviamente siempre Toda anécdota Puede llegar a tener Un poco de fábula Pero esta no Esto es 100% Que en el casamiento De Maradona Él lo ve a Ruggeri Bailando cerca de Careca A 2, 3 metros Lo llama Ruggeri Que estaba bailando Con su mujer En el casamiento de Maradona Que ahí te das cuenta Que vivía el fútbol De tal manera Que no se relajaba Ni en un casamiento Lo mandó a bailar Lo mandó a bailar Al lado de Careca Para ver la altura Que tenía Para cuando lo tenga Que marcar En el mundial ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Imagínate de su genio ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿El Mago Erni de nuevo? Que venga por favor Que venga el Mago Erni Venga Mago Venga Mago ¿Cómo ando amigo? Sí, el mismo de antes Gracias Bueno voy a hacer Una parte musical Porque también Qué linda La familia está quedando ¿Cómo no? Me encanta Porque es muy divertido Mi familia Bueno voy a hacer esto Que lo hice En el festival del puchero Allá en la falda Y bueno Todo suma Dígale Dígale Distintas fiestas Que ha estado Que la señora no sabe Distintas fiestas ¿Cómo qué? ¿Usted no fue Una fiesta de papas fritas? Sí Coronel Pringles Yo tuve la fiesta Del estornudo ¿En dónde? ¿Dónde está el estornudo? En Guadaluachú Bueno yo tuve En la fiesta De la vaca tartamuda ¿A dónde? En Quemó Quemó Muy bien 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 ¿Dónde fue La fiesta de la empanada? Sí Ahí fui de relleno Y después Yo tuve la fiesta Del festival del pullover Allá en Carlos Tejedor Vos sabés lo que significa Pullover ¿No? Es algo que uno se pone De chiquito Cuando tu mamá Tiene frío Muy bien Yo fui a muchas 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 fiestas De secciones La fiesta del mate ¿A dónde? A la fiesta del mate No fui con pantalón bombilla Vaya Vaya agarrando Vaya agarrando Mira Peor es trabajar ¿Vos sabés que una vez Tuve un trabajo de verdad Trabajaba ocho horas por día Un día le dije a mi jefe Mira la verdad Me gustaría cobrar Acorda mis capacidades Y el tipo me dijo Menos no tengo para pagar Así que Así que ahí Alfredito Empecé a estudiar esgrima Y albañilería Y no sabía qué hacer Me sentía entre la espada Y la pared Bueno Bueno sabías Mimí Que yo soy el entretenedor Sabías ¿no? El entretenedor Me ponía un abrazo El contenedor Sí Sí que bueno Está ahí chori Lástima que no llego Sí llego Mira que está Bueno Parte musical Sí Parte musical Alfredito ¿me ayudás? Sí como todo Sí maestro Venga 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 Alfredito Todo Todo Completísimo Es un genio Ernie que es el uno Te vas a acercar Por acá Alfredo Ahí está Bueno vamos a ver cómo sale esto Bueno yo voy a estar atrás tuyo Que voy a hacer magia con mis manos Por ejemplo así Y voy a hacer caras Por ejemplo yo te digo que Las manos siempre quietas Nunca las mueves Tiene cara de contento A ver Bien Cara seria Bien Cara de sorprendido Muy bien Que tienes besos así Así mirá Y lo último Que voy a hacer la cabeza Para un lado Y para el otro Nada más Ahí está Bien Como él quiera Bueno final del show Vas a mirar para allá Estás preparada Para donde explicarle Porque mira para dos lados Estoy bien Estás perfecta Estás Nadiosa 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 Bueno Final del show Bueno para la música Si quieren para la música Había una vez Estás muy bonito Un circo Que alegraba siempre el corazón Siento en el color Un mundo de ilusión Le doy alegría y emoción Había una vez ¡No! Hermoso Un circo Que alegraba siempre el corazón En el pavo circo Al frío o al calor El circo La noche Es mi canción ¡Qué bien! ¡Venga! ¡Bien, circo! ¡Bien, circo! ¡Bien, circo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Echa! ¡Ahí va! ¡Agua! ¡Agua, dice la canción! ¡Bien, muy bien! ¡Chople el agua! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Silva, Paco! ¡Má gordizo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Que no venga más! ¡Que no venga más! ¡Que venga Silva! ¡Bien, Silva! ¡Bien, Silva! ¡Bien, maestro! ¡Bien, maestro! ¡Gracias! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Métanse en la página de Ernik, eh! ¡En Instagram! ¡Mago Ernik! ¡Arroba Mago Ernik! ¡Arroba Mago Ernik! ¡Gracias! ¡Es para contrataciones! ¡Espectacular! ¡Muchas gracias! 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 autocredito.com y ahora sí fuerte el aplauso para él, el maestro el señor, el mago Ernie venga, venga ¿Cómo lo voy a conocer? ¿Cómo te va? ¿Ha tenido placer de conocer? Del cine me conoce voy todos los miércoles ¿Qué más barato? Yo voy al cine, veo películas de toros ¿Viste? Pues si vas entiéndolas, re bovino Bueno, vamos a hacer algo Y bueno, peor es trabajar ¿Era esto? O entrar a la Guardia Urbana Bueno, vamos a hacer algo Voy a hacer un show que le dicen de las cámaras ¿Cómo es que lo tenías peor? Ese era el vicepresidente de... De expert ¡Ay youtuber! ¿Viste? Así estamos Bueno, muy bien Y bueno, y bueno Para mí es un gusto estar acá Un gusto Salsaba enchistelado, yo soy una bocha La vez pasada Me fui la heladería Con un metro Me di todos los gustos Bueno, en realidad En realidad le pedí dos gustos Crema americana y crema rusa Y el tipo me dijo Vos estás de favor de la Guerra Fría Muy fino Gracias Y bueno, tendrías que hacer algo de magia, ¿no? Bueno, vos haces algo de magia ¿Tienes? No tienes magia, no No jura Voy a hacer un truco de magia Sí Que esto lo hice una época atrás Me acuerdo que una vez yo trabajé de verdad Trabajé... Vos trabajaste, ¿no? Una vez en una funeraria Me habían dicho una vez Yo trabajé en un cementerio Fue la entrevista Y entré de cajón Bueno, cartas de póker Cartas Vamos a ver cómo sale esto A ver si cómo sale Vamos a ver cómo sale Vamos a ver cómo sale esto Cartas de póker Bueno, quiero mostrarlas acá Y en este caso voy a hacer El famoso corte Fijate, la estación de servicio Que es así, así, así Así y así Eso Y bueno No había otro Pero estoy preocupado Hago ahí Ahí Y ahí saco Por ejemplo, vamos a sacar acá Sí, saco dos cartas Y dos cartas O sea que sacamos los cuatro reyes Bien Los cuatro reyes Es que yo voy a hacer perder los reyes Porque yo soy el rey de los escapes Tengo un negocio ahí en la calle Warner Bueno, el humor es este Lo que voy a hacer ahora Voy a agarrar un rey Lo voy a colocar por acá Otro rey por acá Otro por aquí Y otro por acá Y lo que voy a hacer ahora Puma Hago así Lo saco para escapar Y aparecen ya los cuatro juntos arriba Así como lo ves Los cuatro juntos Hacemos un corte Y fíjate que increíble Los cuatro juntos arriba Uno Dos Tres Y los cuatro juntos No, pero son Los cuatro Los cuatro Los cuatro juntos Los cuatro juntos arriba Los cuatro juntos arriba Belén Está Belén Es que vamos a ir más despacito Toma Hay una pista ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Es que sería gloria Los comediantes son personas que dicen cosas con gracia y los humoristas dicen cosas graciosas. ¿O no? ¿Y usted en qué lado estaría? Yo soy el entretenedor. Después le hay un abrazo contenedor. Y lo que es que estos humoristas y comediantes, que yo de chiquito siempre los miraba con mi papá, voy a intentar hacer un monólogo. Vamos a ver si sale. Che, Lutti, bajá un poquito la voz que voy a empezar el monólogo. Yo me levanto de la mañana y abro las portales de mi baño, prendo la Jorge Luz y me ajeito la Barbieri. Muy bien. Después me voy a la mesa, en la Juan Carlos Mesa, y me pongo a leer algo, me pongo unos lentes para tener mejor alta vista. El otro día estaba con eso y justo se empieza a llorar mi hijo, quería hacer pis, alcanzó la pelele y en ese momento suena el teléfono y se descalabró todo. Era mi abuela que estaba acá, me pasó con mi abuelo que estaba con André. Que eso ya no vive más acá. Se fue una vía a la ciudad, precisamente en Perú, ahí en la cordillera, en el Machu Picchu, y se dedican a la crianza de Granados. Corto y digo, bueno, me voy a comprar algo del supermercado. Primero le doy a comer a mi catita Nini, me pongo un pantalón de color marrón y una campera de marca Puma Goiti y salgo. Un tipo me tropieza, despavorido, que perdía gas, y me dice gas allá, gas allá. Bueno, en el supermercado chino, aquí me encuentro a David y a Miguel. Nos abrazamos, estamos los tres al Pepe Arias, así que nos tomamos el biondi y fuimos a la casa de mi primo Pato, que no sé por qué cocina carré de cerdo. Pato, carré, cocina. Y cocina bastante mal. Te digo más, yo prefiero, para tener que rezarle la vírgima de Fátima Flores o de Sandrini, yo prefiero comer carne a la parrilla. ¡Va! 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 ¡Lo metió! 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 Llegamos, ¿quién estaba? Álvaro, que tiene una pinti bárbara, estaba Refi del Pintos. Álvaro tiene mucha navia. Sí, sí, sí. Ahí se suma mi amigo Larry, venía de Clay, ¡Olé! Y mi amigo Dio Pérez y José Luis Judo venían de un torcuato. Osvaldo de Pacheco. Claro. Dijimos, ¿vamos a tomar algo? ¡Dale! Se suma nuestro amigo Silva, Alfredo, que Silva bajito, y que no quería venir caminando. Y yo dije, ¿qué es un vagoneta? No, tenía un yayo en el dedo gordo del pie. Llegamos al boliche, estaban rebotando. Decían, vos sí, vos no. Vos sí, vos no. Nosotros entramos, pero algunos tenían más repeticiones que Franchella en la televisión argentina. Se acerca un boxeador conocido, Jorge, que va por la corona, y de apellido Soto. Le digo, ¿qué haces, Capu? Me dice, ¿vos sos Capu Soto? No. Chisto, gracioso el tipo. Le gustaban las películas de Freddy y las comedias de Porcel, pero de político no sabía nada, quería votar a Olmedo. Así que bueno. Por último, cayeron los uruguayos, cayeron los 80, fueron los únicos que a la hiperinflación lo tomaron con humor, por eso decíamos los uruguayos de hiperhumor. Claro. Y para cerrar el monólogo, quiero pedir disculpas, que a Gisbur no lo pude meter. Y bueno, peor es nada. ¡Bravo! 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 Gracias, maestro, gracias. Con carne a la parrilla, llegó la diversión, con carne a la parrilla, la fiesta ya en perrilla, asado con humor, con carne a la parrilla... Estaba harto, estaba harto, estábamos comiendo pollo todos los días, mirá ese pollo. ¿Recuerda? ¿Puede ser que comamos pollo todos los días? Y me dijo, ¿y qué querés que te haga? Y a vos te digo, negro, si estás mal, si estás angustiado, si estás triste, lo mejor, agarró un zapato, porque el zapato, consuelo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está peor que yo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya hay peor! ¡El único fracaso creía que era yo! Todo se rige, nada más. ¡Sí, todo parte del show! ¡Camparo! 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 ¡Esa pasión! ¿Viste esa pareja que se forman así sin conocerte, sin nada? entonces le llama el tipo yo me paro, siempre me paro para contar está bien dice bueno estoy contento de escucharte ya con tu voz ya me parece que sos una mujer ay muchas gracias bueno que tal si nos juntamos si nos conocemos que se yo para vernos si nos agradamos si no nos agradamos ay me encantaría bueno dice que te parece si nos juntamos en la esquina donde está el bar Comitelli ahí está el bar Comitelli nos juntamos dale y ella le dice y como te voy a reconocer yo a vos bueno dice mido un metro setenta y ocho y ochenta y dos kilos y yo como te voy a reconocer a vos bueno porque es la única mina que va a llevar un metro y una balanza pelotudo uno le dice para disculparme pero me distraje me distraje y mira lo que es la monocha que está sentada en la primera fila ¿qué estaba diciendo? nada que los declaro marido y mujer deleite ese nero que venía en pedo en la moto sin casco yo imagino la moto si choca que se hace doscientas chilenitas en el aire pega con la cabeza en el cordón de la vereda viene la ambulancia oh dice la cabeza tremendo dice hay que hacer una sangría y Andrés se despertó dice si los limones están arriba del ropa y las manos en sus casas con las palmas y las palmas y las palmas arriba rúbalo 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 Yo no sé quién pierde más, aquí en esa despedida, mi camino es de su vida, pero el tuyo es hacia atrás. Sé de alguien que te habló y que te ofreció mil cosas, y te dijo cosas hermosas y unas rosas te mandó, yo no te voy a detener. Eso es un trato entre los dos, si yo no te hacía feliz, dirás adiós. Si yo no te hacía feliz, dirás adiós. Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada, sin riqueza ponga nada con lo que a ti te di. Ven a hacer la felicidad, no se compran con dinero, mándale un amor sincero, que vivir en soledad. Yo no te voy a detener. Eso es un trato entre los dos, si yo no te hacía feliz, dirás adiós. Si yo no te hacía feliz, dirás adiós. A ver, pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada, sin riqueza ponga nada con lo que a ti te di. Me nace la felicidad, no se compra con dinero, más vale un amor sincero, que vivir en soledad. Me nace la felicidad, me nace la felicidad, me nace la felicidad. ¡Gracias! ¡Gracias!